Un buen ritmo que nos trae esto, esto nos mete de lleno en la música, artistas y la variada producción periodística del móvil. Nery, te convoco. Un adelanto para lo que se da mañana, esto tiene que ver con un poquito de agenda. Vamos a ir al móvil con Lucas que va a estar charlando y ahí lo tenemos a Nahuel Marquette, cantante de Degrade, integrante de Los Bardos, bandas muy reconocidas en la ciudad de Rosario, pero que mañana Nahuel presenta su primer disco como solista. Y ahí lo vemos, lo escuchamos a Lucas que está con Nahuel Marquette desde su estudio, si no me equivoco. Dale Lucas, ¿todo bien? Hola Nery, buen día, creo que no nos habíamos saludado. Hola Gus, nos saludamos nuevamente. Efectivamente, acá estamos en los estudios de Nahuel, muy contentos todos, en nuestro caso porque tenemos que adelantar una linda noticia, porque vuelven los espectáculos y en este caso con una presentación muy especial, un músico recontra conocido, pero al fin y al cabo arrancando con una experiencia nueva, que es la presentación de un laburo hecho en pandemia. ¿Cómo va Nahuel? ¿Qué sensación? ¿Cómo va? Buen día, buen día para todos y todas. Y bueno, como decías, muy contento por este proyecto nuevo, por empezar, como decías vos, por la vuelta a los recitales, no solo este proyecto mío, sino porque se empieza a tocar de nuevo, así que preparando acá un poco lo que va a ser mañana, la presentación del disco Marquette, que se hará en el galpón de la música, así que contentísimo por eso. Bueno, Nery, te escucha Nahuel. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un disco que te va a marcar... Hola, buen día, Nery. ¿Cómo estás? Un disco que va a marcar tu carrera como solista, ya con la impronta de tu apellido, tu sello, ya todos te conocen como Marquette. Sí, sí, es un poquito un juego, no es que me ponga así en mayúscula mi nombre Marquette, es un poquito un juego con un pintor francés, que mi viejo decía que era pariente, y que la acuarela que tiene la tapa del disco, que es como el contorno de mi cara, así, con este fondo de edificios, es un poquito un juego con la pintura de ese pintor francés, y bueno, y ponerme ya... Ya somos grandes, entonces tenemos el disco con el apellido, pero bueno, no, no es que me crea ni muy importante, ni mucho menos. Nah, está bien. Bueno, pero ya los conocemos, ¿no? A Nahuel y a todos los integrantes de Gradé, nos encanta disfrutarlos juntos, pero también nos gusta disfrutarlos, porque cada cual tiene su paso, su historia, ¿no? Y disfrutarlos como solistas, que es lo que está bueno poder verte en esta faceta. ¿Cómo va a ir el disco? ¿Cómo lo armaste? ¿Cómo lo pensaste? Y bueno, es un disco hecho en pandemia, como decíamos recién, es un disco muy casero, es un disco hecho acá de estudio, es un disco que tiene esa impronta bien como íntima, digamos, que de Gradé es una banda rock, en ese sentido se diferencia, es un disco más simple quizás que los discos de Gradé, es un disco de canciones despojadas, cortitas, son 11 canciones, pero que el tiempo es 35 minutos, el tiempo total del disco, es decir, es un disco que tiene esa impronta de ese encierro que tuvimos en este tiempo que corrió, pero tomado positivamente, mirando hacia adelante, con el horizonte que se ve un poquito acá, y bueno, en ese sentido, digamos, se diferencia de Gradé y de Los Bardos porque tiene esa cosa más marquete, más solista, más pequeña, digamos, aunque mañana va a haber una banda y aunque toca una banda, digamos, solista no es demasiado solista, sino que hay un grupo atrás, pero bueno, con una cosa menos elaborada que las bandas que yo ya tengo y que siguen vigentes, como de Gradé y Los Bardos. Nahuel, esto de volver a los escenarios para los músicos, hay una gran alegría, ¿no? Me imagino que este tiempo, bueno, que sirvió, en este caso tuyo, para armar el disco, estuvo buenísimo, pero también la abstinencia, ¿no? De cantar, de contárselo a la gente. Sí, claro, es un alivio enorme, yo ya tenía el disco terminado hace unos meses, y bueno, esperamos para sacarlo que se pudiera presentar, así que bueno, lo teníamos ahí, era como que nos pedía la tía dentro nuestro las ganas de tocar, así que bueno, estamos ensayando con una ansiedad total por contar cuatro mañana ahí y empezar, ¿no? La carrera, que gire la rueda de la música de nuevo. Creo que la gente, que todos en general estamos ávidos, ansiosos de escuchar música, porque también una de las cosas que nos mostró la pandemia es que la música es muy necesaria, no solo la música escucharla en casa, sino, bueno, estar en contacto con músicos y músicas en vivo, y eso, el latir de los cuerpos a través de la música es muy importante. La otra vez tuvimos la suerte de tocar con los bardos ahí en el Güemes y se vivía eso, ¿no? La felicidad de la gente, de poder cantar con una banda que te gusta. Y hablar. Así que bueno, vamos todos y todas a salir a ver bandas porque fue, digamos, es un ámbito que necesita como reactivarse y bueno, y además es hermoso. Así que los invito a todos y a todas mañana. Mañana, ¿a qué hora, Nahuel? Mañana, ocho y media, va a haber entradas en la puerta a la venta y también hay entradas para comprar así online. Creo que también están a la venta en Amadeus y en la puerta también. Así que ocho y media de la noche en el galpón de la música, mañana vamos a estar ahí presentándonos. Buenísimo. Lucas, el cierre tuyo y veo, mostrame un poquito, ya que estás ahí con Lucas, el lugar, tu lugar, ¿no? Y el cierre. Sí, a ver, yo te quería preguntar brevemente, Nery, agrego, ya que estábamos hablando del show, tenemos entendido que va a haber algunos artistas invitados, alguna sorpresita. Sí, en el disco hubo, además de la banda que me acompaña, hubo artistas invitados como Dani Pérez, como Pablo Giulietti, como Federico Alavern, Valentina Dío, gente que va a estar presente mañana. Es decir que de solista no hay demasiado. Así que bueno, vamos a tener un lindo encuentro con músicos de Rosario, de músicas, así que están todos invitados. Este es mi estudio, mi casa. Acá yo doy clases, que vivimos de eso, los músicos. Digo, para pasar la pandemia y este no shows, hay que sobrevivir. Claro, entonces acá yo doy clases de piano, de acordeón, que están por ahí, están guardados porque vengo a desayar ayer. Y bueno, mi casa, los libros. El rinconcito de donde se nutra, entiendo, la creación de las letras y de lo que después se plasma en el disco, ¿no? Totoro, Totoro, importantísimo también. Importante. Nahuel, Lucas, un placer. Sí, gracias por estar un ratito con nosotros. Invitados todos a esta vuelta, a los escenarios también. Y en este caso a tu presentación del disco como solista. Un abrazo grande, Nahuel. Abrazo grande. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Y los saludamos desde acá también. Nos vemos hasta mañana. Gracias, Ana.